¿Qué tal? Mi nombre es Kofu. Tal vez me conozcan por historias innecesarias, por icónicos streams o por haber conocido a Messi. Hoy estoy acá, en un local icónico de Nike, celebrando los 50 años, y vamos a repasar un poco de la historia de la marca, pero no lo voy a hacer solo. Sino que lo voy a hacer junto a dos grandes personas. El señor Damián Cook y Juan Ferquintero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Venimos caminando juntos, pero igual. Bueno, ¿qué nos trae por acá, no? ¿Cómo están? No nos estamos robando nada, por supuesto. Bueno, voy a hacer una breve intro, estoy muy contento de estar con ellos acá. La verdad, el primer Mega Nike lo hice con Juan Fer, y ahora el primer Nike o la historia de Nike lo hacemos con Juan Ferquintero también. Y quién sino con Damián Cook, para mí el mejor, con respecto a cualquier historia que se les pueda ocurrir. Les voy a contar más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros tres, y después voy a hacer una pregunta general para arrancar como intro. Lo que vamos a hacer, hoy vamos a hacer un recorrido por el Museo de Nike. Nike acondicionó su local como una temática museo, porque se cumplen 50 años de Nike. Así que vamos a recorrerlo junto a nuestro guía, Damián Cook. Básicamente, Juan Fer, somos dos estudiantes. Sí, vamos a aprender. Y hoy vamos a aprender mucho. Y bueno, lo que nos lleva a preguntarnos, y ahí me pongo medio en modo Damián, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacemos acá nosotros? ¿Por qué fuimos elegidos por Nike? ¿Por qué? ¿Cómo empezó nuestra historia, Damián? ¿Quién empieza? Y para mí ustedes que tienen más historias. Más historias, justamente. Bueno, entonces, ¿qué más historias tienen? Uy, todo. Bueno, la verdad es que, bueno, ya como les sabe, yo soy colombiano. En el 2011 entré a la marca Colombia. Y bueno, por fortuna fui de los primeros que la marca llamó, que quiso que la representara. Y ya son prácticamente 11 años con la marca. Desde que entré a Colombia me siento realmente muy complacido, muy bien identificado con la marca. Creo que hace parte ya de mi vida. Porque de que sale un zapato, que es mi vida cotidiana normal, hasta que salen las nuevas botas, los guayos con los que yo juego. Y como hace parte de mi vida, porque ya mi familia la tiene, porque me identifico, ya todo el mundo me identifica con ella. Y pues es una historia muy bonita, porque realmente me siento muy complacido, me siento muy orgulloso también conocer personas increíbles en medio de tanto que vivimos. Y bueno, esto nos lleva a la marca, no solo a nosotros, sino sabemos de lo que representan Nike a nivel mundial, global. Y bueno, que estuviéramos nosotros los escogidos, creo que somos privilegiados de todo eso. ¿Te acuerdas del momento en el que se unió Juan Fer Quintero y Nike? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Te cuento esa historia de me mandaron un contrato, que yo llevaba 10 días pidiéndolo, mándamelo, mándamelo, pero cálmate. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 18, 19 años, recién los iba a cumplir los 19, y yo no lo podía creer. ¿Ya era fanático? Sí, fanático porque, bueno, ahí estaba uno comprando guayos, y por ahí uno que otro le daban guayos a uno de otras marcas, y uno como que grabazo diferente. Cuando uno prueba los Nike, ya era como que, bueno, si coloco los Nike, no sé, eso como que te sube, el ego del futbolista, como se dice, o sea, cambia muchas perspectivas. Y cuando me mandan el contrato, yo no lo podía creer. O sea, era, no sé, la persona más feliz del mundo, porque veía que una marca esa tan importante para nosotros, los simbolistas que nacimos en Colombia, son cosas que no vemos a diario. Y, bueno, cuando entran a nuestro país, soy de los primeros, me siento privilegiados, imagínate la felicidad, hacen la inauguración de la marca en Colombia, estoy ahí, y hoy en día poder contar esa historia para mí, y seguir en esta familia, porque realmente Nike es una familia que une a muchas personas, una misma pasión, todos hacen parte de ella, y, bueno, estará vieja con ustedes, para mí es demasiado importante, bonito, y eso me gustaría más para mí. Wow. Bueno, vos te toca, yo cierro. Ok, yo soy nuevo en la familia, como decías vos. Tenía en mente hacer un video de Nike hace bastante, es más, en 2018, creo que anuncié que lo iba a hacer, en un momento, como el colega no lo hice más, y de repente lo tenía planeado para este año, yo siempre cuando arranca el año ya organizo qué voy a hablar de acá, fin de año, eran 41 videos en 2022, y tenía fecha incluso el video de Nike para, creo que era en noviembre, una cosa así. Yo para contextualizarte un poco, él es todo lo contrario a mí, súper estructurado, organizado, profesional, yo soy un desastre comparado con él, este no es una locura. Así que 41 videos en el año tenés organizados. Sí, son 41. ¿Y el Nike organiza todo su año? Ya, está loco. El Nike es el 20, ahora creo que es el 20 algo, o un poquito menos, pero lo tenía planeado para más adelante, iba a salir como en noviembre, y de repente, sucede que cumple 50 años Nike, empiezan a armar toda una campaña, y me hablan para que sea quien cuente esa historia, no solo eso, sino que justamente, bueno, ahora cuando recorramos un poco el local, van a ver que hay como unos QR, que después cuando se escanean, aparezco yo otra vez en un podcast, contando parte de la historia, y no me lo podía creer, y fue bastante loco, lo creo que se lo hice a mi familia, y todo, che, no hablo Nike. Y creemos, de repente. Y esto fue hace, realmente, no sé, estoy hablando de hace un mes, que lo estamos armando, más o menos, nada, para mí eso es espectacular. Pero porque también, y hace poco me pasa, que estaba en lo de mis viejos, buscando unos juguetes viejos, para un stream, y encontré un anotador, donde boceté la primera historia necesaria, 2017. ¿Cuál era? Titi Rodesia. Y tenía como unos dibujitos, y en cada hojita, escribía que iba a decir en cada historia, porque era para Instagram, o sea, para el hundido de 15, 15, 15, 15 segundos. Mirá vos. Y la encontré, o sea, para historias de Instagram. Historias de Instagram. Después lo empiezo, y después van a YouTube. Mirá vos, o sea, que historias innecesarias, eran muchas historias, ¿sabés por qué se llamaban así? Porque eran una, una necesaria cantidad de historias, nada, no puedo creer. No, no puedo creer. Hoy desconstruimos, yo no sabía que eran por historias, yo pensé que vos contabas historias innecesarias, porque nadie quería saber, en YouTube, pero no pensé que, era un desarrollo de historias de Instagram innecesarias. O sea, se podría haber llamado historias de IG innecesarias. lo muevo a YouTube, cuando Pamina Cocina me dice, che, fíjate que esto puede funcionar en YouTube. Ah, ok, y después de un consejo, se fue por un consejo. Me lo repitió dos veces, y a la segunda le hice caso, y tenía razón. Y bueno, y de repente, la adelanté, cuando me contactan, digo, bueno, listo, la agarramos anda. Entonces, la moví para junio, rogancé todo el calendario, y quedó espectacular, excelente. Cuando te llamaron, obviamente tiraste algunas flores de más. Me imagino, para quedar un poquito fuerte. No, sabes que yo venía a pensar, no sé hace tiempo, y se me sube el principio. La verdad, esto también está escrito todo el guión. Si hay algo lindo que tienen ahí, que yo puedo decir, como lo pueden decir mis compañeros, es que nunca nos dan letra de decir nada, porque todo sale de nosotros, y somos fanáticos desde siempre. Con respecto a mi historia, yo también me siento identificado, ¿eh? No, no, ahora vamos aquí. Ahora cuéntanos. Me gusta, me gusta. Vamos a presentar. Bueno, con respecto a mi historia, ahora que soy tu invitado, te cuento que mi historia también tiene mucho, mucho, es muy épica. Yo hacía streams en mi compu ahí, muy rudimentario, tenía la camarita pegada con cintescoche, y yo tenía clips diciendo, algún día, a mí Nike me va a regalar ropa. No decía, voy a estar en posibilidades, porque ya era, porque era cagar muy alto, pero decía, a mí algún día Nike me va a dar ropa. Y yo, todo el tiempo mostrando, al fondo de mi stream había, mis cuatro pares de Nike, que era un humilde colección. Pero si no me quedó con lo único que estaba ordenado. Sí, lo único ordenado eran las zapatillas, por la facilidad de obtener las zapatillas, yo le había dado un par de cabezazos a un mueble. ¿Por qué es eso? Sí, era fácil. Yo le había dado un par de cabezazos a un mueble, entonces mi mueble tenía rota la puerta, y seguía toda la ropa que yo tenía. Bueno, era poca. Después llega Nike a mi vida y todo cambia. La realidad es que yo no lo podía creer tan bien como vos. Yo tendría 24 o 25 años. Mi carrera estaba en pleno desarrollo, pero nunca a un punto tan desorbitante para una persona normal como yo, que hacía videos o streams de un mail de Nike. Sabemos quién sos, sabemos que sos fanático de la marca, queremos juntarnos con vos, y esos fueron los tres reuniones que me cambiaron la vida, literalmente, porque para mí era tan importante Nike. Te juro que me pone nervioso contarlo a un punto, y solo me pasa con ocasiones especiales. Hoy te contaba ciertas cosas, así que también me pone nervioso. Y bueno, yo empiezo las reuniones y no me olvido más. No la voy a hacer tan larga, porque yo empiezo las reuniones, no paraba de hablar, estaban los de Nike así escuchándome, y yo no paraba de hablar pensando, te voy a contar todo, te voy a contar todo porque yo tengo un montón de cosas para contarles, entonces tengo que contarles todo, no puedo guardarme nada. A los cinco minutos se dieron cuenta que yo realmente era todo lo que yo contaba, que era un fanático de toda la vida de Nike, y que soñaba, literalmente soñaba día a día, con poder estar o ser parte de la marca desde el lugar que sea. Ya sea mostrando un solo para zapatillas, mostrando una colección, o presentando un local como me tocó presentar. Entonces fue difícil, tuve dos reuniones, me estuve muy nervioso en la primera, no comí, se me hizo un agujero, un nudo en el estómago, todo, pero acá estoy, después de tanto tiempo trabajando, y de algo que remarcamos, medio como, como de una forma u otra, los tres, es que, a partir de que entras en Nike, yo lo que siento es que, orgánicamente, trabajas toda tu carrera con la marca, y esto de la familia y todo eso, también desarrolla, y se desarrolla por la marca, porque la marca, yo creo que es de la poca que te deja trabajar como a vos te gusta, y no como a la marca le gusta. ¿Cómo les parece? Y entonces nosotros actuamos, y seguimos siendo lo mismo, no nos vendemos a, sino que nos asociamos con, y formamos en conjunto, algo, y eso me parece muy piola. Capítulo aparte merece destacar, que nosotros venimos a hacer un recorrido, en un nuevo museo de Nike, se adaptó un local, el local de Alto Palermo, para contarnos la historia y los momentos de Nike, y nosotros no vamos a decir mucho, tampoco, porque él es el que sabe, solo vamos a escuchar, y a opinar un poco, así que, ¿por dónde vamos a arrancar? Contanos. Para mí, en la historia de Nike, hay tres momentos que son claves, por supuesto, hay que empezar, para mí por el principio, que es el Sush, es el Log, la creación del logo, la famosa pipa, la famosa pipa, o la banda, allá le dicen Sush, o pipa, en Colombia, pipa también, ok, bueno, arrancamos, vamos para ahí, vamos. Hay que empezar, por supuesto, por el principio, que es el logo, el Sush, y el nombre de la marca, ¿saben algo, o tienen una mínima idea, de algo? Pensaba. No sé, es el compañerito que expone, totalmente, ya lo hemos dado, ya lo hemos dado, ya lo hemos dado, ya lo hemos dado. ¿Cero? Venimos a aprender, queremos saber. La pipa, ok, perfecto. Para entender, para mí, la historia y la creación de la pipa del Sush, primero hay que ir para atrás, a entender que era Blue Ribbon, que era la primera empresa que tuvo Finklight, que es uno de los fundadores de Nike, que prácticamente era, no era una empresa en plaza, sino que era él que traía zapatitas de China, zapatitas Tiger, de China, las ponía en el baúl de su auto, se estacionaba fuera de pistas de atletismo, y cosas similares, e intentaba vendérselas, mira, este estudió, muy bien. Estudiamos, estudiamos, vamos a hacer... Yo lo mando al frente, y él me se vende, y le da cuenta como es. Y bueno, la vendía, intentaba vendérselas a personas que iban a entrenar, o que corría en carrera, cosas similares. Esa era toda la empresa. Deportistas. Toda la empresa que tenía Finklight. En un momento, esta empresa china, Onitsuka, empieza a hacer arreglos con otra persona para vender en Estados Unidos. Entonces Finklight se enoja, por supuesto, porque le empiezan a dar la exclusividad de vender ese calzado a un estereotipo medio de empresario, alguna cosa similar. Entonces, ¿qué hace Fink? Corta todo el negocio con esta empresa, con Onitsuka. Lo corta por completo, pero ya estaba dentro del mundo del calzado, entonces había que reemplazar ese calzado por otro. Otra cosa completamente nueva, que no esté asociado a esas zapatitas Tiger, el tema es que Blue Ribbon estaba muy asociado a esas zapatitas Tiger. Entonces había que crear todo de cero. Una cosa completamente distinta. Estaba con Bill Bowerman, otro de los fundadores de Nights, el cofundador, que era un entrenador de Phil, y era un tipo que le encantaban las zapatillas, entonces inventaba. Tenía, por ejemplo, vos eras su atleta y él agarraba tu zapatilla y le ponía una cosita abajo, le cambiaba algo para que tenga más amortiguación, para que se enganche más a tu pie. Plasheo de... Estaba obsesionado con el calzado por completo. Entonces en un momento los dos dicen, en inglés por supuesto, dicen, che, si tenemos todos estos prototipos... ¿Cómo se ve en inglés? Hey, ¿y we have all these prototypes? ¿Por qué no los mandamos así y los vendemos? Perfecto. Buscan una fábrica, mandan a hacer todo y se dan cuenta que necesitaban este nombre y un logo para ponérselo en las zapatillas. Ahí filzama a una señora, una muchacha que se llamaba Carolyn Davidson, que él la había conocido mucho tiempo antes en una universidad, medio que de casualidad, un estudiante de diseño gráfico se la encontró haciendo unas cosas ahí en los pasillos de la universidad, la contrata para Blue Ribbon, le pagaban así como dos dólares la obra en una empresa similar. Bueno, en esa época, aparte de Blue Ribbon era una empresa chica. ¿Cómo me imagino? Pero digo, mirá cómo terminó. Sí, sí, como cambió la historia. No podés parar de pensar en cómo terminó todo el tiempo. No, yo me estoy imaginando la señora. Sí, sí, sí. Vení que todo la era hora y era para hacer unos anuncios publicitarios en revistas, cosas gráficas y similares. Cuando Blue Ribbon se frena, también se frena el laburo de Carolyn, y cuando tiene que inventar un logo, la abuela llama y le dice, bueno, hay que hacer un logo. Y el único dato que le da es necesitamos algo que tenga que ver con el movimiento. Es como la frase que le dice Phil a Carolyn y con eso andás a la tarea. Andás a hacer algo. Lo que quieras. Pasan dos semanas y vuelve Carolyn con esto, que son los primeros los bocetos iniciales. O sea, literalmente con esto. A ver, cámara, acercate. Eso, medio que esto incluso, te diría. Y bocetos de este estilo. Pero todos eran bocetos de lo mismo. Ella le decía la raza. No tenía la pipa ni suyo, ni nada similar. La raza. Le decía Carolyn. Se las presenta todos los de la futura Nike. A nadie le gusta mucho. Realmente a nadie le gusta mucho. Es más, Phil Knight dice, tiene una frase que es medio icónica que es no me encanta pero me va a gustar. Así. Eligen el menos peor que es este. Descartan esto, que eran como un círculo pero todo unido por lo mismo. La explicación de Carolyn que era como, imaginate un corredor que está corriendo y es como la estela que deja atrás. Para otro parecía como un ala. Cada uno le encontraba como un significado pero todo relacionado a lo que era movimiento, velocidad. Si el corredor deja la estela atrás, él va a esa dirección. Y es un dato muy preciso el que me estás preguntando. Ah, ok. Perdón. Pero lo estoy entendiendo de eso. Para mí de alguna manera también tiene que ver con una ola de surf. También. Bueno, para algunos era un ala incluso. Que nada tiene que ver. ¿A vos qué te inspira aparte de una pipa? Yo soy un mailante. Esto. Esto es un mailante. Eligen este y lo mandan a la fábrica pero le mandan el boceto en lápiz que si no me equivoco es este. Se lo mandan el boceto así en lápiz y yo me lo sabía pero no había tiempo. Las zapatillas se estaban fabricando. Entonces tenía que terminar y mandar el logo que lo impriman y que se peguen las zapatillas. Y en cuanto al nombre empiezan a barajar un montón. No sé por qué motivo en esa época se ve que estaba de moda todo lo que sea nombres de animales porque barajan Cóndor, Bengal con el tigre de Bengala, Dimension 6, como cosas medio futuristas, unas cosas medio extrañas y de repente uno de los empleados de la futura Nike dice que sueña con esto que en realidad sueña con creo que es Nikkei que es como la diosa griega de la victoria. A Phil le encanta porque había hecho un viaje hace mucho tiempo y conoció toda esa parte de la historia y queda. Pero Nike. Pero Nike. Nike. Mandan todo a la fábrica y quedó. Pero a nadie le gustaba alteramente el suj. El suj. Y quedó. Y suj significa por decirlo de alguna manera como viste cuando estás en la autopista o en la ruta y te pasan los autos. Ah, el suj. Mirátela. Hiciste una no monté pesa espectacular. Sí, exactamente. Es que yo de ruido soy muy bueno. Y mi torno no monté pesas. Y queda el nombre del suj para la pipa. Pero a Karen le sigue siendo en la raya. Y si te quedaste mal con lo de los dólares después en los 80 creo cuando Nike empieza a cotizar en la bolsa Phil Knight le manda un par de años después a Karen le regala un montón de acciones de la empresa y una especie de anillo de oro y diamantes con el suj. No impreso sino grabado en el anillo pero para mí es excelente el hecho de que primero que a nadie le haya convencido y que hoy en día estemos acá. Por eso. Es que una gran conclusión que podemos sacar es que si van a emprender a nosotros no mira gente joven si van a emprender idear organizar cosas a futuro es una Nike terminó siendo Nike a partir de un logo que no les convencía y de un nombre que totalmente improvisaba. Sí, sí, sí. Y a mí también me flasheaba mucho el hecho de que lo que mandan a la fábrica inicialmente es un borrador hecho a mano. No tenían tiempo para modificarlo era imposible. Hay que ver bien en la historia también qué tanto le surgía mandarlo y que sea lo que sea porque en ese momento quizás querían vender una cantidad de zapatillas y no desarrollar una marca porque uno piensa en chico al principio entonces por ahí era como sí, mandale el logo que tengamos ese ni siquiera me convenció tanto pero vamos con ese y después de golpe claramente el crecimiento se genera por muchísimas cosas no solo porque el logo era comercialmente bueno sino porque supongo que la zapatilla la tecnología o el desarrollo del producto era realmente muy bueno. Sí, es más cuando mandan las primeras zapatillas a la fábrica pasa algo que Finlake lo escribe en su autobiografía que cuando las ve como que se enamora y las nombra todas y le empieza a poner los nombres a las zapatillas que después se iban a vender con ese nombre y demás y bueno, el token cuando se imprime el sushi en las zapatillas empiezan a salir a la venta y los anuncios publicitarios gráficos y demás y quedó el sushi y es para mí como el ingreso y la aparición de Nike como Nike y después para mí el segundo gran salto entonces vamos a ver en otra parte que tiene que ver con los waffles Ok, así que y algo para resaltar es que yo creo que es la presión del trabajo que él lleva a acercar esas ideas o sea, muchas veces nosotros nos damos cuenta que con presión trabajamos mejor como se dice en el buen sentido de la palabra Sí, sí, no claro en los pies de Caroline que eligieron dos semanas y traes un logo entero para una nueva marca con la única referencia de muy bien ¿Cómo trabajas la presión? Yo trabajo a presión y saco lo mejor o me pongo nervioso y hago todo malo pero el final es final Bueno, yo creo que hay veces salen cosas buenas Sí, sí, sí ¿Vos bajo presión? Tengo entendido por lo que sé de fútbol que vos bajo presión sos un toro onda, la rompes No, sabes que lo que yo siento en ese momento es como como que bueno, no es un salario en primera persona nunca me ha gustado pero yo creo que es el disfrutar el momento porque al final en el caso de nosotros en particular que por ejemplo es un partido importante trato yo de llevarlo a que no sea una autopresión sino disfrutarlo y creo que ahí es donde uno fluye también ¿Y siempre pudiste liberarte de esa presión y disfrutar el momento? ¿O al principio te costó y es un desarrollo? Sí, cuando eres niño se te crea la presión todos los días o sea cada quien tiene su tema pues de cómo creció pero la presión diaria por ejemplo de donde yo nací de donde yo salí y es la presión de muchas cosas por ejemplo estamos viviendo una violencia en los barrios de nosotros la comuna se llama y bueno la presión tuya era bueno yo no puedo seguir este camino no puedo llevarme este tipo de imágenes para mi vida sino que tengo que salir de esto y cambiar entonces yo vi una oportunidad en el fútbol y bueno esa fue como que la presión que yo tuve es no, no no seguir en estas cosas no mirar esto mirar lo positivo estudiar mis amigos el fútbol el fútbol el fútbol el fútbol el fútbol y la presión fue el fútbol realmente que no fue más entonces después de que yo viví toda esa presión niño yo hoy en día disfruto porque al final de eso se trata en medio de una responsabilidad que conlleva pero trato de disfrutarlo que esa es como que una cosa de las que yo trato de todos los días interiorizar y saber de que obviamente somos seres humanos tenemos emociones tenemos muchas cosas pero trato de llevarlo a una motivación igual debe ser tan difícil para mí es tan difícil ya me tendrá que dar más consejos consejos sabios de Juanfer me han servido durante mucho tiempo y les voy a preguntar pregunta a Coscu siempre la pregunta a Coscu te imaginabas que es una pelotudez ¿cuál es su logo preferido? de acá si tuviera o sea vos estás por comprarme a la marca pero necesitás un logo definido ¿cuál es tu logo preferido? porque hay varios la verdad yo no no sé no sé o sea yo soy este o sería este si si va a ser este claro ¿sos ese? si si viste como que se afina un poquito o sea me fascina el como se dice el chulo el chulo es sabe no sé lo simple lo minimalista eso la verdad yo estoy puesto número uno puesto número dos a mí este con esta letra de mayúscula siempre me ha gustado mucho mucho no a mí el vintage este el retro me parece espectacular ¿a este te gusta? yo este no lo he visto mucho y porque es de los primeros fíjate que es de los primeros borradores me parece espectacular algo sé porque algo en la fuente a vos no te gusta este no 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 está tapando todo el sushi que para mí es lo mejor de Nike pero sabés que lo descubrí cuando hice ahora mis editores estaban haciendo el video y con el color naranja y todo me gustó es más es la portada este tiene el gozo de naranja ¿no? este es el del logo es la portada del video y la elegí porque me parecía que era como te remonta a lo retro como a lo antiguo y después lo comparás con la actualidad y me parece que tiene el impacto y si lo marco yo creo que he tenido sentimientos encontrados sentimientos no, no, no chaquetas así como con este loco así y todo el mundo se ve bonito también eso de las nuevas temporadas ha estado bastante presente sí, sí, sí pero yo soy sutil o sea, el clásico el clásico perfecto el clásico perfecto bueno, vamos a la segunda parte del recorrido ¿dónde nos dé para la segunda parte? tengo que ir para allá y vamos a hablar de una guaflera ok bueno, el suyo del principio el suyo y el nombre de la marca y demás capítulo 1 capítulo 1 para mí capítulo 2 y como el gran salto que hace la marca es esto es la historia de la guaflera también tenemos que irnos un poquito más para atrás y no hablamos tanto de finlight ahora sino de Bowerman que era el que era entrenador de finlight el cofundador de él el que dijimos que estaba obsesionado con el calzado y cosas similares el diseñador exactamente él se dio cuenta con el tiempo cuando armaba todos estos prototipos de calzado y demás que incluso los pueden ver ahí arriba que había algo que no cambiaba en la zapatita a lo largo de los años que era la parte de abajo de la zapatita la suela exterior, si se quiere que siempre era igual tenía como unas ondas, unos surcos pero no cambiaba con los años no cambiaba, no cambiaba y él estaba convencido de que si se hacía algo mejor que no sabía qué podía tener un mejor agarre al suelo pero perdón, profe con respecto a con respecto a qué él sentía que todas eran iguales a todas las otras marcas primero que todas las opciones tenían el mismo diseño de suela de suela externa externa sería la parte de abajo esto claro por eso todo es el mismo diseño a eso yo no lo sabía nunca había cambiado y él sabía que eso podía mejorar y sobre todo le preocupaba especialmente que ciertas pistas de atletismo se estaban haciendo con cierto material de un nombre difícil que ahora no me acuerdo y él sabía que si había un mejor diseño se podía tener un mejor agarre ok esa era la idea hizo experimentos durante años y nada le funcionaba y una mañana mientras estaba desayunando con Bárbara que era la esposa mira los waffles y se da cuenta de la textura del waffle que tiene esos cuadraditos y dice me parece que por acá agarra la wafflera que era un regalo de casamiento que le habían hecho le pide permiso a Bárbara por ahí sale todo bien se la llevó a un taller que tenía donde hacía un montón de experimentos donde fabricaba todo el calzado y empiezas a hacer experimentos con la wafflera lo primero que hace es llenarla de uretano líquido me parece la sierra intentando hacer como un molde la idea de él era agarrar ese molde y ponerlo abajo de la zapatilla obviamente tenías que calzarte en tal treinta para que el molde no pese a la wafflera al molde del pie y la destroza que es esa wafflera que se ve arriba porque la cesa por completo no se puede volver a abrir la destroza ah eso es una wafflera es una wafflera echa mi alma detonada completamente bárbara la primera pobre bárbara más pobre bárbara que ese que hace igual compra otra le pones eso vuelve a intentar saca el molde de eso perfecto todo bien se vale a una compañía le echan un caucho líquido se le quiebra muy rígido no podía compra otra más vuelve a hacer otro experimento y le sale bien y termina haciendo un molde hace un experimento de caer una plancha de metal y como que la perfora imitando la textura de la wafflera también le vuelve a poner caucho sale perfecto y lo que hace es pegarla coserla a la parte de abajo de las zapatillas de uno de sus atletas y ahí lo prueban y se dan cuenta que funciona perfectamente que servía ese sistema de la wafflera que es locura de matar eso eso con un waffl surge ahí y el tema es que cuando se da cuenta que funciona la mandan a patentar mandan a esta fábrica que mencionamos hoy más temprano la mandan a la fábrica las empiezan a sacar en masa y claro tenéis un buen marketing ahí ahí tenemos por ejemplo la policía que es básicamente una zapatilla arriba de la wafflera y mirá como que traje un ejemplo ves que tiene la misma textura que la wafflera de la fotografía entonces le funciona perfecto y empiezan a moverla hacer el marketing de eso que es la zapatilla suela de wafflera que es la wafflera la mueven de esa manera y funciona perfecto me imagino que para esa época era algo que rompía completamente con todo tipo de de lo que vendría a ser normal o sea si 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 todo tipo de prototipo normal no tenía nada que ver con lo que estaba desarrollando este grupo de personas totalmente y la empiezan a usar atletas y empiezan a ganar cosas con las zapatillas suela de wafflera y se empieza pero lo que diríamos hoy viralizar todo el mundo la empezaba a comprar le servía mucho y el marketing era muy bueno el hecho era innovador el hecho de ver una zapatilla dentro de una wafflera y decir que la suela salió de un waffle era espectacular y una pregunta por supuesto si la se te la respondo a los dos más que nada porque esto es una pregunta de desarrollo personal también ustedes que creen esto es terapia con juez si ustedes que creen que esto en esa época realmente cambiaba la performance de los por ejemplo de los corredores y yo creo que con lo cebado que era Bowerman algo vio algo vio tenía resultados o tuvo la suerte de que el corredor más rápido decidió decidió usar estas no porque no eran experimentos antes ok o sea que era realmente ¿cuánta wafflera dañó? para mí dos en teoría dos la primera la primera es esa la segunda creo que no sé si la dañó pero no creo que se vuelva a utilizar si le pusiste deso y algunos líquidos medio tóxicos para que no daba ahí los comentarios nos van a decir nuestros físicos cuánticos y de velocidades nos van a decir que tanto puede ¿cómo se dice? interferir en la velocidad de un corredor no sé si es la velocidad bueno la velocidad el despegue la explosión igual es el interlo común ¿no? claro es que para mí ahí está la clave como la innovación del producto en sí y no era tanto la velocidad sino el hecho de eso de de la garra al suelo la comodidad la comodidad también pero bueno para mí esto fue como el salto duroso que pega Nike en cuanto a la innovación producto y en cuanto empiezan a hacer esto movidas de publicitarias muy buenas originales que eran un poco distintas al resto siempre acompañado entonces de no solo un desarrollo de productos sino una movida de marketing disciplina para mí fue clave en la historia y sobre esto de mostrarles el secreto porque muchas veces la gente acuerda el secreto sí sí no no era como un misterio no me inspiré en si le damos una movida y bueno para mí también es como ese momento ese momento icónico de Nike hasta llegar al capítulo 3 ok al capítulo 3 que es el aire el aire ¿entendieron hasta acá? si está perfecto está bien el aire acondicionado está bien está muy fresco capítulo 2 alguna duda? no la verdad es que no la aguaste buen profesor vamos a probar se la sabe igual en un poco vamos a la sabía no quisiste decir nada si no la que pasa es que yo creo que eso va un poco de lectura como me dijo la marca también quiero saber mucho tiempo antes cómo salió Ramona cómo llegó y bueno bueno no sabía tan al fondo pero pero estaba estudiado yo vendría a ser el alumno el alumno cuando cerré el contrato el alumno que tira atrás me dicen me dicen che un amigo mío que no tenía que ver con la marca me dice che a vos que sos fanático de toda la vida de Nike te quiero entregar el viste ese libro seguramente todos lo vieron acá un libro gordo así que es sobre la historia del dueño supongo si no te como se lo ve el nombre del libro no no te detengas es como la biografía de él no te detengas no te detengas bueno me lo traen y no lo leo no pero es así es enorme no motiva me entiendes ahora tenemos ahí que nos soluciona leí el libro para el guión si esto si querés en un día en un día en un día teniste todo eso si ahí va la combo ahí no no eso si ponelo entonces ponelo porque después me dicen yo a mi me dicen a mi me dicen a mi me dicen este tipo merece un monumento porque miren todo lo que hace por un video no yo me tengo que retirar boludo viste que viste con todo no mister yo me hago atrás con costco no no estas loco en un día te le diste todo eso es que para mi era resumirlo como como en el colegio en el libro de historia era eso era resumirla que no me saque el laburo a mi lo único que no me saque el laburo a mi lo único que no me saque el laburo a mi muchachos 15 minutos vas intercalando los tíos claro el de 10 15 minutos que es un video audio libro un audio ahí va ahí va ahí va ahí haces mucho eso conociendo un poco mas a Juanfer vos audio libro le metes en serio si porque por ejemplo leer si me cansa un poco ah soy de libro intento pero soy de viaje de aeropuerto todo eso si siempre siempre también un poco de poco si y que tan importante es la voz de la persona que lee el libro también como ahí no se como se maneja el libro no se porque mas bien yo como que mira cuando empecé hablando me estaba imaginando las escenas como mas asi pero escucho escucho y a raíz de lo que escucho como planeando como el momento y asi no es que lea mucho la verdad porque tampoco me concentro no puedo decir que me concentre y eso yo de chico leía mucho y despues se me fue la nos fuimos por la rama pero digo se me fue la costumbre de leer me pasa que estoy lo siento y mi cabeza esta en otra y digo tengo que volver a una pagina yo tambien me olvido un monton con Harry Potter me pasaba que lo que queria leer rapido mi familia era muy de leer pero porque tenia ganas de comermelo ademas me regalaban cosas y leía mucho mi padre me regalaban cosas y leía mucho entonces yo leía Asterix, Bomba leía un monton de libros asi como de acción ponele y bueno de aventura y Harry Potter era como uno que si yo leía ponerle 7 o 5 en un año porque en esa momento no había salido 6 o 7 yo me llevaba premios me daba mi viejo me regalaba cosas para incentivar tambien eso entonces yo yiii y de golpe decía no pero no estoy agarrando nada claro, solo pasas los ojos por letras y es una paja no, no me gusta pero bueno capítulo 3 el aire el aire el aire, vamos vamos hacia el aire pasado el waffle el aire que es para mi el momento en el que quizas nosotros empezamos a hacer si les gusto una zapatita nada, estamos moviendo a ver que mangueamos a ver que que resuelven acá para mi es el momento en el que seguramente muchos nos empezamos a enamorar un poco de de Nike porque para mi es el momento en el cual deja de ser un articulo deportivo si bien ya antes empezaron a integrarlo que la gente lo use para todo para ir al colegio al supermercado y demas para mi en este momento es cuando ya se transforma en algo mas cultural mas cool ok y no tan arraigado al deporte que pasa algo no amigo la verdad es que cuando me sigo imaginando eso cuando ya en la escultura se puede imaginar lo que es hoy si re es que quizas el salto también mas grande con respecto al desarrollo de la marca en cuanto a lo universal que es el producto para cualquier edad para cualquier tipo de situación porque vos obviamente también estás remarcando no quiero hablar por encima de tuyo pero estás remarcando que sale de lo deportivo y se urbaniza ese de alguna manera abarca ya todo si 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 es que para mi acá es pegan ese salto de aparecer ya digamos en todos lados todo empieza con un ingeniero aeroespacial Frank Rudy que lo que hacia el tipo era agarraba unas cápsulas de aire que son estas cosas similares así y las ponían botas de esquí para que tenga mas amortiguación si cosas similares y un día dice che capaz que se la ponemos a zapatillas deportivas la lógica debería ser la misma ok en una conferencia de calzado se encuentra con un representante de Nike y medio a las apuradas logra un llamado con Finn Nike y se lo propone aceptan pero para mi con mil dudas si para mi perspectiva mía como que aceptan diciendo bueno probemos a ver que onda osea venimos a hacer una zapatita con un waffle claro que no puede pasar no le puedo decir que no intentan lo invitan bueno lo que hacen es poner una de estas cápsulas de aire por simplificarlo en una Nike Cortez es lo primero que hacen hacen una prueba y se dan cuenta que medio que funcionaba que iba que era por ahí no tenemos esa imagen Nike Cortez esa cámara parece que no estaba no 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 que es la primera a lo juntemos en el video editores cuáles eran no se si habrá porque era medio un experimento que era bueno probemos a ver si funciona ok yo te da lo dibujo y lo muestro por ahí te la hacen eso ponen estas cápsulas en la suela funciona y empiezan a integrarlo de a poquito en el calzado antes una pregunta por favor si por supuesto por quien fue modificada la primer cápsula de aire por Frank Rade ah ok bien sabe lo empiezan a hacer calla el profe no por favor no por favor caroma lo decía antes o por lo menos y hacen un montón de prototipos que algunos salen mal algunos explotaron cuando estaban cerca de una estufa otros usaban cierta pintura que hacía que se empieza a descascarar o sea era como insisto estás poniendo una cápsula de aire adentro de algo que tiene un montón de peso arriba que es un ser humano entonces hicieron muchos prototipos que medio que fallaban pero sabían que podían llegar a funcionar es cuando empiezan a integrarlo lo primero que hacen es integrarlo en una que me parece que no está en las fotos pero no se veía la cápsula de aire estaba metida como entre la espuma después viene si no me equivoco la no sé si la Air Force One o la Air Max One una de las dos que ya se empieza a ver la cápsula de aire empieza a ser visible o sea que claro antes no se la veía a ese momento no se veía pero estaba estaba y no se la veía fue poco tiempo igual y después decidieron empezar a mostrarla y para mí pasó lo mismo que con lo de Waffle era como algo loco había un pedazo de aire en el suelo claro nosotros los que sabemos bastante de lo último digamos pensamos ok Air Force no se ve el aire pero Air Max si se entiende a las dos veces si 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 porque de hecho yo ni siquiera sabía que las Air Force tenían aire claro porque está dentro de la espuma pero si están adentro en la Air Force en una si si para mí si eso lo tenemos que consultar con la gente que está delante de cámara eso hay que consultarlo eh tarea para la casa en los comentarios nos van a decir las Air Force que nosotros sabemos como es la suela que tiene el air la liñeta tienen aire adentro o son zapatillas sin cámara de aire para mí sigue teniendo y después empiezan a hacer eso le ponen un poquito más de aire porque lo que tiene la la espuma se va desgastando con el tiempo el aire no el aire está ahí el aire es el aire entonces lo empiezan a poner más y para mí es justamente esto cuando con eso empieza a cambiar ves que los modelos empiezan a ser diferentes eh empiezan a innovar en el aspecto del calzado y para mí es cuando empieza a integrarse la marca en la cultura ya no tanto en solo en el deporte sino en la cultura en el diario si empieza a ser una cosa más más pop si se quiere música looks vestimenta moda empieza ya a abrirse camino ahí y ahí para mí arranca despega y ya no se frena más acá se ve mejor la cápsula de aire pero para mí es el momento clave creo que el momento que veo que nos trae acá ahora y te hago una pregunta o sea el desarrollo por ejemplo con con las air max esto sería unas air max básicas eh hoy y ayer o fue cambiando el modelo no fue evolucionando con el tiempo y es más para mí hay como diferencias muy claras en la que en las de los 80 y en la de los 90 eh siempre como que se inspira todo el concepto ahora se fue inspirando en cosas había algunas que estaban inspiradas en costillas en pulmones del cuerpo humano otras en bicicletas en paisajes o sea fue mutando y para mí se nota mucho en la diferencia de los 80 y 90 las de los 80 son por ahí como más eh esa es la palabra alocada pero más extravagantes y las de los 90 son un poquito más sobrias más sutiles más sutiles empieza a ser algo como más también acorde a la época y a la moda de momento eh pero sí para mí van teniendo cambios enormes que también es lo que permite que todo vaya evolucionando y que cada uno pueda encontrar la que más le gusta de estas que por cierto si de este están las que más me gustan es lejos estas si si por lejos y eso que le modificaría un poquito esta suela que le que le harías que es medio tornasoladita rara y a mí me gusta más esto de las zapatillas o sea de estas zapatillas lo que más me gusta es esta me encanta el detalle de Air Force pero no con esta suela pero bueno no se vos yo soy más la gama estas estas la gama este ¿y ya tenemos de esas? jajaja vamos porque me estás agarrando el cariño no soy más de este estilo ya tenés ese par ¿no? le vine tomando el cariño a muchas yo creo que sí ah ¿sí? si amigo yo sé ese la verdad pero me gusta más de las tres que están acá este estilo me gusta más Y siento que de alguna manera estas son como las que parecen a la vista más deportiva y más viejas. Sí, no sé si iría más deportiva. Bueno, porque esta ya al tener esto no hace nada. No, claro, pero yo diría, por ejemplo, sin embargo esta, de las primeras, me gustan más. Esas están buenísimas. Estas están muy buenas. ¿Ves? Mirá, incluso acá se ve bien. Mirá eso, la diferencia que hay entre fines 80 y mediados 90. Claro, pero este sería otro modelo, ¿no? ¿O esta es una Zermax? No, no, pero hablo en cuanto al concepto y a la estética. Ah, obvio, obvio. Pero viste que las Zermax, por ejemplo, hay Zermax 360, estas son 360. Y 360 se refiere a que da una vuelta a todas las zapatillas. Pero estas no son, por lo que tengo entendido, 360. Menos que esto sea una cámara de aire y esté tan arriba que no... No, no creo. Pero es prototipo de Zermax 360. Entonces ahí ya tomamos un quilombo con el profe. Ya no nos acordamos con el profe. Esto es una queja, pues. Bueno, terminado el capítulo 3, ¿qué...? Y nos queda la parte futbolística. Ah, ok. Es la historia. Que ahí vos vas a ser medio un... Ahí son nuestros profes. No, no sé si nuestro profe, pero claramente va a tener más para aportar que... No, acordate que yo tenía que ir atrás. Se sienten en el fondo porque yo le digo que hagamos quilombo, pero ahí quiere decir... No, 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 no. ¿Qué tipo de alumno eras vos en el colegio? La verdad... No, la verdad... No, 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 no era... Te distraías mucho. No, 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 no. Era buena. ¿Era buena? La verdad, sí. Lo he considerado buena. Hasta que llegó el fútbol. Hasta que llegó... El fútbol y... ¿Qué pasó? No sé... El Real Fútbol coincidiendo con qué época de... No, porque iba en el estudio hasta que he llegado a un punto desde que ya tenía 13 años. Y bueno, veía muy cerca ya la oportunidad de estar ya en el fútbol. O sea, era muy bueno. Sí, sí, sí. Ya habíamos ganado un torneo en ese tiempo y bueno, así había ya... No sé, llegó diciembre, ganamos el torneo. Le dicen a mi mamá que me tengo que ir a vivir a otra parte porque ya veía como mi futuro muy cerca. Y bueno, de 13 a 15 años me formaron ya con personas mucho más mayores de edad. Y cuando llegan los 15 años ya estoy ya entrenando con el equipo profesional de ese equipo. No es hermosa la comunidad que tiene. Sí, pues sí. Entonces, cuando llega la energía que tenía que dedicarle a lo que era el deporte, bueno, paso en el estudio. Pero hasta que estudié, fui un buen estudiante, siempre he sido muy tranquilo en ese aspecto. Pero bueno, esa es la vida que escogí y a la que quería dedicarle a la energía. Y así fue, así me convertí. ¿Y te acordaste y te envidiaban un poco tus compañeros? Porque en medio la vida del sueño de los pibes. Sí, la verdad que en ese tiempo... ¿Dejar de estudiar para poder cumplir tus sueños futbolistas? Claro, sufrí mucho por mis amigos de infancia, sufrí mucho por las costumbres que tenía o lo que hacía a diario. A mis abuelos, a mis tíos. Creo que con mi madre vivía una parte donde quizás no era el estilo de vida que nosotros llevábamos. Sufrimos muchas cosas. Pero el sueño siempre estaba que era jugar fútbol, jugar fútbol, jugar fútbol. Y la verdad que el equipo que es Envigado Fútbol Club me apoyó siempre. Las personas, los entrenadores, todo. Hicieron de que en medio de esas circunstancias difíciles, cuando cambias ya los hábitos de la vida. Dejas muchas personas, sentimientos atrás. Pero bueno, se ve recompensado al final. Porque yo creo que uno, el fútbol o en la vida, si te enfocas en algo, eso mismo se te va a devolver. Y yo creo que lo que uno le da a lo que uno quiere, eso se devuelve. Tanto sacrificio. Y tiene su recompensa. Y realmente yo creo que eso es muy bonito para mí. Y coge un colegio que es un bardo, ¿no? No, no, cero bardo. Yo era realmente, gracias a mis viejos, era un muy buen alumno. Te estoy hablando de tipo séptimo, octavo, noveno, primero y segundo. Promedio 8, 7, 70. No me llevaba materias porque me retaban. Nunca fui de los que me volvía loco. Bueno, quizás este primer año me volvía loco por sacarme 10. Porque un 10 era un abrazo de mi viejo que era re estudioso. Y era como un, estoy haciendo todo bien para seguir los pasos de mi papá. Y mi mamá también era como, también muy aplicada. Pero yo creo que mi mamá era mucho más experimental y más artística. Mi papá era como estudio, estudio, estudio. Y mi mamá era actriz, ella me pasó todo del otro lado. Entonces, nada, cuando yo llevaba un 10 a mi casa, que para mí era algo que tenía que hacer. No era algo milagroso. Era algo que tenía. El deber. Claro, hasta el primer año del polimodal que le decimos nosotros, que sería, bueno, octavo y noveno, no sé cómo le dicen en Colombia. Octavo, noveno y primero decimos nosotros. Hasta ahí, todo 10. O todo MS, muy satisfactorio. O todo 10. Y 9, 10, 9, 10, 9, 10. Después de ahí empecé a bajar mi promedio porque también empecé a entender que quizá me estaba perdiendo de un montón de cosas. Otra cosa. Nunca fui como un pibe muy solitario. Siempre pude tener amigos, siempre pude jugar. Siempre iba a la selección de Hamburg, jugaba a los bonaerenses. O sea, tenía mi, como mi, me sociabilizaba normalmente. Pero de golpe, yo creo que cuando uno crece y se va enfocando más en qué es lo que le gusta. A mí siempre me gustaron mucho las relaciones públicas. Y eso también lo vi reflejado en que dejé de querer ser abanderado, que era como algo que para mí era... Yo fui abanderado en el colegio normal 1, fui abanderado séptimo y octavo. Con promedio 8, 80, ponele, eras escolta. No era abanderado número 1. Pero yo, imaginate que mi idea era, en el colegio que yo estaba, había una pizarra con todos los nombres y apellido de la gente que promediaba. Todos los buenos promedios iban a una pizarra como para medirse, ¿entendés? Era una cosa, sí, sí. Y bueno, yo, para mí, tener un promedio alto en esa pizarra y representar a mi apellido, mi familia, qué sé yo, de la forma en la que... Mi hermano era jugador profesional de básquet, era el mejor. Entonces todos conocían a mi hermano por ser el mejor. Y eras el hermano D. Y yo era el hermano D. Y ahora él es hermano D. Y bueno, nada, en ese momento yo literalmente tenía un buen promedio y me gustaba. Yo sentía que el colegio estaba pensado de una forma relativamente buena, porque si un buen profesor, ojo, solo los buenos profesores, daban clase y vos te involucrabas en la clase, y esto es un consejo para todos los pibes que me miran porque lo digo desde el corazón, si vos te involucrás en la clase realmente no necesitas estudiar tanto. Eso quiere decir no volverte loco leyendo todos los manuales, sino prestar atención en clase. Yo amaba prestar atención en clase. Y odiaba que el profesor sienta que nadie le estaba prestando atención. Porque si el profesor es un profesor dedicado, el contenido que te deja es tan rico que, no sé, llegás al examen y la mitad del examen lo hacés solo por haber escuchado en clase. Y bueno, eso me pasaba mucho a mí, que yo después tocaba ciertos puntos del manual que nos decían o de donde sea, y no me consideraba un pibes súper estudioso. Pero agarraba, repasaba con mi papá, porque ya había escuchado todo y había prestado atención en clase, y mi viejo me ayudaba a estudiar, mi vieja, y ya ahí sacaba buenas notas. Después lo que me pasó mucho, ya más adelante en mi vida ya cuarto y quinto, que me agarraban y por rebelde me tenían de punto. Yo era un rebelde estudioso. Ah, pero hacían medio bardito. Bardito en el sentido de que a mí no me gustaba cuando un profesor te trataba mal de por sí. O cuando un profesor no... El tacto, el tacto. Sí, el tacto, la mala onda. Yo tenía un profesor, por ejemplo, que me saqué diez en el primer trimestre, diez en el segundo trimestre y en mi colegio eran tres trimestres. Si vos te sacabas seis, en el tercero te las llevabas igual. Claro, seis, sí, sí. Te las llevabas a diciembre y tenías que rendir después, para hacer la vacación. Y el tipo, como yo bajé mi intensidad, pero yo la bajé porque obviamente yo me saqué diez días, ¿para qué me voy a sacar otros diez? Yo ya promediaba. Entonces yo bajé la intensidad, está bien, pero porque también uno en la vida trabaja, trabaja, trabaja para después estar tranquilo. Bueno, el choban, mi viejo fue, el caro le dijo, no le puse a hacer esto a mi hijo, no sé qué. Y el correo piquetero me defendía a muerte. Y bueno, me la llevé, me la llevé matemáticas, me la llevé matemáticas, por eso. Y también una vez me llevé educación física, porque yo iba al psicólogo en ese momento y la educación física era contra turnos. Y era el mismo horario. Era contra turnos y yo llevaba una nota a la escuela y la directora dijo, sí, no hay problema, tiene que ir al psicólogo, no sé qué. Imagináte los problemas que tenía yo, que era la directora. Esa gané la educación. Bueno, me imagina. Sí, te fue bien. Esa te salía. Pero en los horarios, bueno, ya no podías. No, jugabas todo básico. Todo bien. ¿Handball? No. Acá eran muchos handball. Pero bueno, nada, educación física también, diez, diez. El tipo me dijo, en los dos exámenes sacaste diez, eran exámenes prácticos, no eran, viste, teóricos. Y yo jugaba al handball y estaba en la selección del colegio, o sea, no me podía reprobar. Y el chaval me dijo, no, pero no te dan las faltas, así que te la llevaste. Llegué, llegué en diciembre y me dice, no, vos tenías todo diez, anda. Fui al pedo. Fui, estudié la regla de voley y la regla de handball al pedo. Un hijo de puta. Le mandamos al igual, al pelado. Por supuesto. El pelado. Y al hermano. Y al hermano. Bueno, vamos en la sección fútbol. Vamos, vamos. Acá se va a lucir el señor Juanjo, claramente. Me parece. Te ponen a prueba. Y te lo presiono y te pongo a prueba. Pegamos un salto temporal. Esto empieza a lucir paralelamente a la etapa final de lo que vimos en Nerva. Bueno, ya. En el 96, Nike hace como la aparición en el mundo del fútbol. Con los Mercurial. Los botines Mercurial. Es el inicio de Nike en el mundo del fútbol. Lo hace de la mano de Ronaldo, la selección de Brasil. Y es la aparición que hace en este mundo. Mercurial después fue, por supuesto, evolucionando con el paso del tiempo. Hasta llegar al final, 2012, con las botitas que básicamente te abrazan al pie. No sé si vos sos de las botitas y sos del... Y hoy en día hasta ahí todo, Mercurial también. Ha evolucionado un poco, claro. Pero fuiste rotando... Sí, me tocaron. Me tocaron. Ah, en fin. Sí, la verdad es que hoy ya lo veo y digo como que... Uy, eso fue... Parece que fue ayer, pero hace mucho tiempo. ¿Y actualmente? Eh, actualmente sí. Yo... A mí me gusta, bueno, por lo menos en ese sentido. Si Nike me ha tratado muy bien, porque me hace el guayo a la medida. Y bueno, ahí vemos de que Nike a sus atletas los trata bien. En mi caso me gusta más el taco redondo. Entonces es más una forma del guayo editado a lo que es como mis movimientos. Eh, mi forma de ahogar o hacer algo. Cosas en el campo que son unas cualidades mías. Y con la que me siento cómodo y entonces por eso... Un poco contento también porque la marca se acomoda como yo con mis piernas. Por ahí tenemos una más larga que otra. Y bueno, eso es lo bueno. Estás en el estudio y... Y bueno, por fortuna me... ¿Estás chequeado? ¿Tenés una más larga que la otra, las piernas? Sí, sí. ¿En serio? ¿Cuál? La derecha un poquito más larga. ¿Pero el pie o la pierna? No, el pie, el pie. Ah, yo también. Yo tengo este un talle y medio más largo que ese. Ah, ok. Este. Y a raíz de eso también. Porque nosotros hacen unos tacos especiales para girar. Eso hace parte... Corregime si me equivoco. La lógica de la botita es que te abrace... Sí, para ser más cómodo, que sea más liviano. Y cada día se vuelve más... Como más liviano, no sé. La trigonomía o las técnicas implicadas en que uno... Cada vez el juguario pese menos. Y que se sienta uno más cómodo a la hora de jugar. ¿Botita o...? A mí me... Mirá, yo... Perdón Juanfer, pero desde lo que me toca a mí, que es la comodidad y la practicidad. Yo voy a jugar al fútbol con mis amigos. Mi nivel es súper amateur. La pregunta que querías que... Sí, yo te iba a preguntar. ¿Cómo me ves? O sea, vos no me conocés. Y están eligiendo. Vos sos capitán. Estás otro capitán. Yo te aparezco así. ¿Así? ¿Cómo? ¿Me elegís o no me elegís? La cara que hace. No, la verdad sí, claro. Tienes aspecto en el futbolista. Aspecto puede ser, viste. El tema de que después me das la pelota y... Ahí vimos que tipo ahí a... No, no. Era buen defensor. Te lo juro. Ah, defensor. Sí, porque realmente los rústicos... ¿Ya sabes que soy rústico sin que yo le haya contado? Sí, sí, que se lo he dicho. A medida que me pasa el tiempo y uno empieza a conocer personalidades, formas y... Y bueno, ¿no? Como que este sería bueno para aprender, este sería bueno para cantar. ¿Arquero nunca? No, cuando era chico en mi barrio, cuando era yo muy chiquito, no me ponían a jugar porque jugábamos con gente mucho más grande. Ah, sí, te cuidaba. El más chiquito, mi hermano era muy bueno jugando al fútbol, mi hermano surdo, red deportista. Tu hermano es un capo, digamos. Sí, mi hermano es un capo. Era... Él tuvo que decidirse, imagínate, entre el fútbol y el básquet, en los dos, llegaba al club, a uno de los... A los dos tenían una oferta, el mejor club de la plata, para que juegue en su club. Así. ¿Qué? Era crack. También selección de handball, familia muy deportista. Y él... Nada, jugábamos ahí en el barrio. Los del barrio eran muy picantes. Y los primeros partidos a mí me ponían de arquero. Porque decían que si yo defendía, me podían lesionar. Era muy chiquitito yo. Muy chiquitito. Y nada, de arquero me iba bien al principio, pero después me empezó a gustar mucho defender. Y jugaba de cuatro en un equipo. Juegué como ocho años en un equipo de cuatro, que llamaba la Universidad Nacional de la Plata. Y... Nada, bien ahí. Estuvo bien. Tienes idea. Si, si. Tengo idea. Lo que pasa es que lo que me mató Juanfer, que la gente lo sabe también, conocí el LoL, los jueguitos de computadora. Y dejé de jugar al fútbol, dejé de jugar al básquet, al básquet jugué de nueve años también, en un equipo que se llamaba Club Mayo, un club de barrio. Nada, la verdad lo jugué de computadora, y lo digo posta. Me encanta que digas los jueguitos de computadora. Real, yo nunca, yo no era de jugar, mi familia, de hecho, mi viejo, nunca le gustó mucho la compu. Le daba miedo que yo pase mucho tiempo en la compu, entonces nunca lo pasé, de chico. Pero tenía el sentimiento y mira. Claro, y ahora, me hice pro del LoL, digamos, de un juego de computadora. Eso me demandó mucho tiempo, y me quitó mucho tiempo de fútbol, a punto de decirle a mis amigos, no, no, no voy a jugar. Me quedaron en casa jugando en la compu. Y bueno, nada. Bueno, pero eso después te trajo otras satisfacciones. Sí, y además ahora volví a jugar al fútbol, y todos los artistas, y todos somos malísimos todos, entonces jugamos entre nosotros, y ya se han definido. Pero con respecto a la gotita, que tengo una teoría, cuando vos jugás con caucho, las canchas acá tienen relleno de arena y caucho, viste, las de fútbol 5, las de salón, y cuando jugás en caucho, la gotita te cubre de que te entre todo el caucho adentro de la zapatilla, y es re molesto, re molesto. No sé si te ha pasado a vos, porque vos jugás en césped profesional, pero para los pibes que jugamos ahí, no, no, es insoportable como, te llevas a tu casa, tenés que sacudir los botines, te llena el caucho, no, insoportable. La gotita me encanta. Te quedás con la gotita. Sí, además yo era de los, como dice él, deformes, que este literal, un día lo voy a mostrar en un video de YouTube, yo tengo este pie, un talle y medio, más chico, que este. Me ha pasado Nike de llevarme una zapatilla de un talle, y otro del otro. En el Nike de Centenario. Imagínate, el que va a comprar las gotitas. No, se quiere matar. Sí, sí. Pero a mí me ha pasado que, la derecha era mi pierna Nike, que era con la que yo le pegaba, y esa es la más corta. ¿Qué pasaba? Me salía volando todos los botines y me salían volando. La verdad, la mía también, la izquierda es más corta que la derecha. Y vos sos sur. Sí. Y entonces, te pasaba que también te salía volando. Sí, la verdad es medio talle. Medio. Ah, yo mucho más. Che, acá se agarra un centímetro y... Es que todos, esto es algo que me dijo Igor Bak, es medio. Todos tenemos, o un brazo más largo que el otro, o un pie más... Eso, todos. Una oreja más grande que la otra, si la medís, siempre, eh, tenés eso. El latito que te acabas viendo. Yo me fui el carajo. Te pongo un talle y medio... No vamos. No, no, este te picas, y me queda re justo, y este mirá donde tengo el dedo. Ah, posta, esto se puede ver. Con esto. Con esto. Ah, no, eso tiene sentido. Ah, es más de un dedo. Pero bueno, sigamos con el video. Contanos sobre... Lo que te decía. Vimos el avance de todo. Vimos el origen, con el Sush, y el nombre de la marca. De ahí nos pasamos al... Ahí nos pasamos al waffle. Bien, perfecto. Espectacular. La segunda innovación, va, la primera innovación, aparece el waffle, el mercado, quilombo de marketing, de pelote, había una zapatiza, otra una wafflera, funcionó perfecto. De ahí pasamos al... al aire. Aire. Bien. No, pero bien. Sí, sí. Pero aparte sería... Al aire más. Ah, perfecto. Listo. No ven, yo mantengo bien. No, no, si, tengo... Atento en todo. Abregan una cápsula de aire en las zapatillas, todo funciona perfecto, explotan un par de prototipos, pero todo funcionan perfecto. Y después, llegando al 96, hace la aparición en el mundo del fútbol, y bueno, que hoy en día siguen, por supuesto, más que presentes. ¿Alguna duda respecto a absolutamente todo? Eh... No. Estos son los primeros mercuriales. Los primeros mercuriales. Y parecen... De alpinismo. Parece... O sea, literalmente, vos le pegás una patada con esto a alguien... Y probablemente lo das por eso. Y le agujerías la tibia. Sí. Y todavía hay tacos así. Ah, sí? Ningún seguro. Ah, acá pregunto para el profe Juanfer. Hay botines con... Con... Nosotros le decimos a los tacos, creo. Ahora lo estoy entendiendo. Tapones. Tapones. ¿Y hay botines con tapones de... De fierro todavía? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa cuando un jugador te pega una patada con un tapón de fierro? Bueno... ¿Duele más? Agujerea más? Pues la verdad... Sí. No es lo mismo que una goma... O que... O que es plástico. Pero sí existe. Normalmente, lo utilizan... Eh... Para sentirse más seguros. Para que... Eh... Agarre más... En la grama... Muchas veces... Y el taco sí es redondo, entonces... Para los giros... Normalmente los defensas... Los... Los que son rápidos... Los que son rápidos... Como en momentos así... Eh... Son los que utilizan más ese... Ese tipo de... De... De tapones. Bien. Bien, bien. Y... Y una patada con ese... Con ese botín, eventualmente, va a hacer más daño. Sí. Sí. Te imagino que sí. No, yo por ahí he tenido una experiencia, viste... No, estás en alguna vez en el partido... Por alguna marca. Tengo acá un motivo. Tengo varias experiencias así... Y... Y... Sí, es normal. Pero yo creo que hacen parte del deporte eso. Unos se sienten cómodos... Con ese taco... Otros... Con otro tipo, pero... Y vos sos bastante resistente a las panadas. ¿Cómo te definirías con respecto a eso? Normalmente... A mí... No sé... Mi posición... Normalmente los que más buscan para... Para darle. Para darle. Eh... Y bueno... Toca estar ahí... Para darle. Toca estar ahí... Si no es un crack. Agarrar la patada. No, obvio. Toca levantar. ¿Y vos te tirás o te levantás? Yo te veo como que te levantas. No... La verdad no soy tanto de... De tirarme pero... Pero... Pero sí... Me molesta muchas veces cuando... Te pegan. Sí... Sale el... Sale el genio a... El genio ese... Eso que tengo por dentro... Se vengo a pelear. Ah, ¿sí? Sí, sí. Normal, es normal. Ya está. Bueno, bien. Bien. Estoy bien. Para coronar le preguntamos un... Algún detallito. Si se tira o no se tira. ¿Cuál eres tu más o menos? De... De vuelta o de...? Te voy a ser muy sincero. Eh... Esto no es muy Nike de mi parte. Pero no... En cuanto al fútbol soy... Creo incluso... Que jamás en mi vida me he puesto un botín. Te lo juro. Bueno, prueba. Entonces pasemos a la... A la prueba. Pasemos a la prueba. Pasemos a la prueba. Primero. Nooo. 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 Cuando los últimos... Los últimos... Empezaron a... Sí... Pobre. Los últimos... No, no, no. Al principio. Era una presión. Yo incluso... A veces decía como... Yo estoy para... Yo estoy para... tenía la ventaja de un profesor que era muy... sabía que te gustaba y que no, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, correr, había pruebas de resistencia que hacíamos la vuelta a la manzana, yo no tenía ningún problema con eso, me encantaba, pero fútbol, cero, deportes en general, como que no me gustaba, pero la parte de correr, la mejor, y cuando llegaba el momento, tenía tres compañeritos que estaban en la misma video, pero ya directamente ni siquiera corrían, y yo me aliaba a ellos, era como, nosotros somos los cuatro que sabemos que no vamos a jugar, entonces capaz nos hacían el aguante, nos elegían primero, como para que el profesor vea que sí nos eligieron, pero en cuanto el profesor tiraba la pelota y se iba, había un arbolito, no, no, tampoco, no era muy, no era bueno en el colegio en absoluto, no, cero, sí, cero, cero, afuera conociendo a Damián Cook que no era bueno en el colegio y eso, hasta que, cuarto grado de la primaria, era un niño 10, en quinto grado empieza mi conflicto con las mat, grado, primaria, empieza mi conflicto con las matemáticas, nivel, fue repentino, nivel la maestra un día me agarró y me dice, che, hay problemas en tu casa, está pasando algo, porque de repente, y fue como, hoy en día sé que era, no, simplemente no me interesa, y ahí empezó mi conflicto con las matemáticas, y en la secundaria se amplificó a todo lo que sea química, física, en los últimos años, historia, geografía, sí. Mira, se puede decir que, también Cook, barra, historias innecesarias, no le iba bien en la historia. No, 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 pero porque esa historia no me interesaba mucho, tecnología me fascinaba, por ejemplo, tecnología, un bocho, sí, pero me interesaba. Ok, era más de las ciencias naturales. Plantas, animales, venga, sí, música también, psicología me gustaba, filosofía también, pero el resto, malísimo, me llevaba todas, todas, y siempre estaba firme ahí, siempre. Nunca, nunca pasé de diciembre, pero firme ahí, nunca marzo, con calor, marzo no, una vez casi matemáticas, y salió un decreto, no sé qué, que se podía mantener, y podías rendirla en diciembre. Como una previa, podías tener. Sí, y fue como, uh, bien, y la saqué en diciembre, pero no, no, pésimo, pésimo, educación física no me la sabía porque había que ir. Era como, lo único que me iba a decir era ir, y aparte me estaba muy bien con el profesor. Eso es bueno. Sí, 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 y el resto no, malísimo. Me gustaba, sí, la parte de todo lo que sea, un atletismo, si se quiere, la mejor, y hoy en día es lo que hago, o sea, me lo ando temprano, voy, troto y demás, pero no, fútbol cero. Aparte tenía compañeros muy competitivos y que le gustaba mucho, no podía meter mal, la cagaba. Sí, pasa que cuando, yo creo que esas cosas son muy crónicas también en la vida de cada uno. Cuando uno no hace deporte, o no lo eligen en el fútbol, o no empieza a jugar, después ya nunca más. Es muy difícil, mismo cuando, vamos a poner un ejemplo, te gusta la matemática y arrancás muy bien en matemática, lo más probable es que matemática te vaya en general siempre bien. Por eso, si vos tuviste una experiencia muy mala con respecto, por ejemplo, al fútbol, al básquet, y ahí nunca más tocaste una pelota, lo más probable es que seas malísimo. Sí, 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 sí. Y que nunca te interese. No, que te pasa con la música, instrumentos, con todo. Entonces, sí, sí. Imagínate, terminé el día de mi acto académico, me estaba en el diploma, recibí el secundario, mi profesora de matemáticas, Rosana, le mandamos un fuerte abrazo. Nos acordamos de toda la profesora. Olvidate. Se acerca y me, ni siquiera me dice como, che, felicitaciones, terminaste, me dije, me mira, estaba con un compañero llamado Dardo, y me dice, no es nombre que yo estiraba atrás del Dardo de allí. Y me dice, Cuc, sí, digo, nunca estudies nada que tenga que ver con matemáticas, ¿sí? ¿Me hace así? No, no puede ser. Se puede. La profesora no puede ser. Excelente. Y después dije, no, voy a hacerlo en la contra, y estudié lo que tenía que ver con matemáticas, y dije, no, tenés razón. Probable un periodista. Vale aclarar que... Es muy importante para uno cuando está niño, la educación. Sí, no, ni hablar. En el colegio, por ejemplo, a mí me tocó que la verdad que estudié unos profesores increíbles. Nosotros también. Es más, la bibliografía yo creo que logré que me interese porque me lo estaban inspirando bastante, en los primeros años sobre todo. Lo oigo con historia, los primeros profesores de historia que tuve, me acuerdo de los nombres hasta hoy, y eran excelentes. Después, lo último medio que fue... Es loco, pero al fin y al cabo, yo también tengo una teoría de que todo depende del profesor, en realidad. Pero no sé si todo, pero eso para pegarlo de interés propio. Yo me enamoré de la ética y de la filosofía porque había un profesor de 95 años que iba a mi colegio en 95 años. Pobre, me murió mientras no estaba dando clases. No, mientras, no antes, pero hubo tres días de luto en el colegio. Oye, una nueva edición de historias innecesarias. No, no, pata, hubo tres días de luto en el colegio en el que iba yo, porque falleció el profesor y todos lo amaban. 95 años llegaba así y él, apasionado por la ética y por la filosofía, se ponía a dar clases. Y sabés que como era tan viejito y era tan delicioso, todos le prestaban atención. Sí, obvio. Porque nosotros, cuando somos jóvenes, somos tan boludos de no darnos cuenta hasta que nos ponen la vida, nos encuentran con cosas así. Y yo ahí me enamoré, fue mi primer profesor de ética y filosofía y yo me enamoré de esa dos materias. Te lo juro. Y pasa que uno se enamora de hacer eso. Como que crear ese vínculo tan cercano con uno que uno, como el propio... No, no, si te... Obvio. Si te lo enseñas, si te están dando una buena clase y ves que le interesa, es clave, es clave. A mí lo admito igual que en cierto momento era como, ¿qué es esto que me interesa? Igual no faltaba, en clase era un pancito de dios, o sea, estaba ahí, prestaba atención, estaba en mi mente, estaba en otra, pero no, no era jugador. No, no hacía asustión. Al contrario, me aterraba en la idea de que me puedan llamar la atención en clase. Era muy tímido. Era muy tímido, sí, estaba ahí, tranca, con mis amigos. Nosotros éramos serrino porque llegamos a un momento que empezábamos a tirar de... Empezamos a... me incluyo porque yo también tiraba. Llegué al profesor y entonces iba a ser como una jornalista ahí en el tablero, ¿viste? Entonces, el profesor colocaba, es que los que se estaban comportando y uno así, caradura, así, falso, de que era el que estaba formando la repachis, pero uno era discos. ¿Era así? Sí, sí. Y cuando lo colocaban a uno ahí en la lista que estaba muy bien, los compañeros a uno lo querían matar ahí. Ah, ok, pero no le mandaban al frente. No, no. Tipo, no, ¿qué profe? ¿Qué anotas? Una vez hubo eso y hubo problema entre ese y el grupo ahí. Sí, sí, sí. Eh, profe, si es el que estaba tirando todo, ¿cómo lo ponías en la lista? Que yo no sé qué. ¿Y vos aparecías o no aparecías? No, yo aparecí varias veces. ¿Era bueno? Malo para tus compañeros que eran quilomberos, pero era bueno porque no te... No, pero yo hacía parte del quilombo. Yo hacía parte del quilombo y después con el pala en la lista de vida y decía... Sí, de ese es cuando normales. Yo creo que era en el colegio había de todo. Mucho tipo de momentos. Llego un momento que yo era muy bueno y llegó un momento que, bueno, lo que les decía como que... No, voy para atrás un poquito, voy a la avagancia un poquito. En cierta alcance me voy para tu lado. Sí, era yo un poquito, de todo un poquito. Pero bueno, buenas experiencias. ¿Te equilibras? Hoy en día uno no recuerda todo. O sea, esos tiempos de un catalán. Rosano, Pelado. Pelado. Pelado, educación física. ¿Te acuerdas el nombre? No, 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 no. No me acuerdo el nombre. Pero creo que... No te acuerdas. Pero me acuerdo el nombre de matemáticas. Yo amaba matemáticas hasta que... ¿De 95? Amiconi se llamaba. ¿Cómo? Amiconi. El apellido. Ah. Y también me acuerdo de Wilfredo Carrosa, mi mejor profesor de historia. Pero es un nombre encantado. Sí, no. Me... Ah, la verdad para mí... Eso... Después cuando le doy un cierre al video quería... Ah, si nos despedimos desde acá, igual tenemos una cápsula más, que es el workshop, que se trata de diseñar nuestro propio par de zapatillas, que creo que eso lo voy a poner en otro video, porque me parece interesante cerrar este video. Yo a Juanfer, por suerte, gracias a Nike, lo conocí, me parece una persona increíble. Yo cuando hablábamos con él, qué contenido vamos a hacer, yo le dije, prepárate porque no vas a poder creer cómo es Juanfer. Y te lo digo, estoy poniendo la cara muy buena, pero... Vos a mí mismo sos, vos sos un tipazo, literal sos un tipazo y tenés tan buen mensaje para darle a los pibes que me interesa justamente cerrar el video con algo que vos te vas a sentir representado también y que sé que lo apoyás al máximo. Como vos bien estás diciendo, a pesar de que tu, no sé si se llama reciclo léxico o lectivo, no sé, viste cómo se llama técnicamente, lectivo, hasta los 13 años, ¿no? Dijiste, yo creo que el estudio, el desarrollo personal de cada uno cuando somos jóvenes pasa en un 80% o en un 70% por el colegio, por nuestros compañeros, por nuestros profesores, por todo eso que construimos o que la vida te pone enfrente a lo largo de tu adolescencia. Y la importancia que tiene todo lo que pasa ahí, para mí es, determina todo el resto de tu vida. Para mí la familia es lo más importante con respecto a forjar tu recorrido, tu camino, etc. Pero no nos damos cuenta lo que es el colegio hasta que terminamos el colegio, hasta que no podemos ir más. Por eso, hoy, que hicimos como una especie de Nike y aprendizaje de historia y un profesor, a modo de juego, porque él es más chico que nosotros, tenemos 29, 30 y este tiene 25 y quiere venir a la no clase. Pero a pesar de todo eso, yo creo que el mensaje es muy claro y que qué lindo que es cuando una persona puede aprender y se divierte aprendiendo y encima, para la redundancia de la palabra, aprende. Hoy aprendimos un montón de la historia de Nike y muchas veces nos va a tocar, o les va a tocar a usted que está mirando este video, aprender sobre otras cosas. Mi idea y mi mensaje es que traten de prestar atención y por lo menos intentar ver si les gusta eso que les están contando o no, porque hay un montón de gente del otro lado que está apasionada por tratar de explicarte eso, mismo los profesores que son apasionados, que yo los banco mucho. Y está bueno que ustedes, primero, les muestren respeto. El respeto básicamente es escucharlo. Y segundo, que si el día de mañana les gusta, ustedes puedan encaminarse gracias a ese buen profesor que les tocó. Por eso, nada, mi cierre es relacionado a todos los estudiantes que estuvieron del lado que estuvimos hoy con Juanfer escuchando al profe, que hagan intento. Que no todo es joda, no todo es quilombo, no todo es tirar ese papelito de atrás, sino que también a veces la vas a pasar mucho mejor aprendiendo, ¿cierto? Así es. Así es. Es un ciclo que hay que vivir, que todos lo vivimos y que debemos estar bien. Lo mejor. Por eso cuando pasa a uno lo extraña, porque es un ciclo bonito. Sí, lo peor es que en el Durante uno dice, no es que vas al colegio, ya me aburre, no sé qué. Después decís, ché, tú para volver unos días y hacer solo eso. Arrancás la facultad y el colegio es lo mejor que te pasó en el mundo. Arrancás la facultad y te acordás lo bueno que era el colegio. Así que disfruten mucho el colegio. A todos los pibes que nos estén mirando, hagan deporte, disfruten. Todos tenemos sueños y son más relacionados al deporte en general, más acá en Argentina. Pero no se olviden de lo bueno que es el colegio y disfrutenlo al Maya. Así es. Así que vamos a hacer el workshop ahora. Por favor. Gracias por mirar el video. Puedes seguir a Juanfer en sus redes sociales, las vamos a dejar acá abajo. También puedes seguir a Damián Cook, con quien produjimos este video hermoso que salió desde hoy. Y fusionamos un montón de cosas que no tenían nada que ver. Como un deportista de élite, un boludo que hace videos y... Otro boludo que hace videos. No, no, un crack, un crack, el mejor youtuber de Argentina. Los tres boludos. Bueno, vamos a hacer la zapa. Chao. Gracias por mirar.